Intro Hola que tal Vitadictos como estáis aquí está EPS Vita Reviewer una vez más con todos vosotros Muy motivado porque Me encanta hacer videos de unboxing Sobre todo cuando son juegos Y juegos nuevos para mi colección Que han costado baratísimos Me motiva muchísimo Vale Os cuento un poquito así por encima Un compañero Que es Vitadicto también Por Twitter Puso una serie de fotos De una tienda En la que había unos juegos A precio muy muy barato Entonces yo dije coño Digo donde estará este hombre Entonces le pregunté donde estás Estoy en Huorten de Alcalá de Henares Una localidad aquí de Madrid Huorten es una tienda de productos electrónicos Y informática y electrodomésticos Y movidas así De aquí de España No sé si estarán otros países En concreto aquí sí Y había juegos de PS Vita Por un precio tiradísimo Pero el problema es que estaban En la tienda física Y yo lógicamente pues no podía ir Porque me pilla bastante lejos Pero el caso es que dije Joder Digo ¿Por qué no pruebo a mirar online? Me metí en la página de Huorten Y vi que exactamente sí No eran los mismos juegos Pero había juegos por 9,99 Juegos de PS Vita por 9,99 Entonces aquí estoy con mis tijeras pequeñas Como podéis ver Con las más pequeñas que he encontrado En mi casa Abriendo Ahora mismo haciendo un unboxing Joder que bonito Viene en una caja y todo Que bien De los juegos que compré Por 9,99 cada uno Y diréis Coño 9,99 Seguro que son una puta mierda Son juegos Son juegos que tal Son juegos que ni fu ni fa ¿Vale? Como ya sabéis Yo soy coleccionista Entonces Yo compro todos Todos los juegos Que se pongan por Por mi camino ¿Vale? Porque al final del día Lo que yo quiero hacer Es tener el máximo O todos los juegos de PS Vita Y jugarlos Luego lentamente Hasta que Termine con ellos O sea Si es en 2056 Pues en 2056 Vale Bien Eres un crack Abriendo del revés El caso es que dije Coño 9,99 A ver que hay Y me hice un pack De 4 jueguitos ¿Vale? Voy a sacar esto Que es la factura Y ahora después Os enseñaré Que no os estoy mintiendo Lo que pasa es que Tengo que Tapar el nombre Y demás ¿Vale? Que no os estoy engañando Con el Precio de los juegos Bien Entonces ¿Cuál fue la compra? Muy bien Pues la compra fue Tadeo Jones Y el manuscrito perdido Como veis Están nuevos Voy a intentar enfocar Un poquito ¿Vale? Voy a apartar esto un poco Ahí Están nuevos O sea Lo podéis ver Que están con el plástico No son de segunda mano Son nuevos Y están a 10 euros Diréis Bueno Tadeo Jones 10 euros Este juego es una mierda De acuerdo Pero no te cuesta 10 euros En la mayoría De las tiendas Seguimos con Otro Tadeo Jones Que fue el primero El primer juego Que sacaron De Tadeo Jones Y Bueno Pues diréis Joder Pues otra puta mierda Normal que te costara 10 euros No suele costar 10 euros Es bastante más caro Este juego De hecho Es de los más caros Dentro de estos Jugecillos así Normales Porque al ser infantiles Pues la mayoría De los niños Los compran O sea Los piden A los padres Por su cumpleaños Por fiestas Por lo que sea Entonces Tienen un precio alto Y con eso Se lucra Esto Sony Pero ¿Qué me decís de este? Es Light Trilogy Diréis Coño es antiguo ¿Y qué? Pero son 3 juegos Y me ha costado 10 euros 3 juegos por 10 euros Que sí Que son ports De Play 2 O 3 No sé Que coño El caso es que me da lo mismo Que es nuevo 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 Aunque me acabo de cargar El plástico ¿Vale? Es nuevo Pero El tema está Que son 10 euros Son 3 juegos Y aunque no sea muy nuevo Coño son 3 putos juegos Y por último Pero no menos importante Ratchet & Clank Trilogy Otros 3 juegos 10 euros ¿Pero esto qué es? Dieres que sí Que también tiene un tiempo Que no es nuevo Que me da igual Que es que son 3 putos juegos Por 10 euros En concreto Tengo 3 juegos Y otros 3 6 7 contra Deo Jones Y 7 contra Deo Jones Y el manuscrito perdido Por un total De 40 euros Venga Vamos a pasar A las pruebas ¿Vale? Para que luego no me digáis Joder que barato compras Tal no sé qué Pero habrá que verlo Mira En concreto aquí Que tengo albarán Voy a aprovechar Tengo factura Como podéis ver Los 4 juegos Ahí los tenéis ¿Vale? Ratchet & Clank Tadeo Jones Tadeo Jones Y Sly Trilogy 9 Con 99 Ya con el IVA incluido ¿Vale? Con las tasas incluidas Con los impuestos incluidos 9,99 10 euros cada uno Son 40 euros en total Que sí Que luego está el envío Que son 5 pagos ¿Vale? 5 pagos Bueno Dices Pues 45 ¿Vale? Pero es que me da igual Que es que O sea Por 45 pagos Por 45 no Pero por Pues sí ¿Qué coño? Por 45 pagos Tienes un juego y medio Si compras de segunda mano Depende de donde compres Tienes para 2 o 3 ¿Sabes? Pero si compras Como estoy comprando yo Segunda mano Tienes para 4 O incluso más ¿Quién sabe? Pero Que es que el tema está Muy 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 barato Por eso os digo chicos Que es el mejor momento Ahora mismo Para comprar Juegos de PS Vita Tanto nuevos como de segunda mano ¿Que cómo lo hago? Que muchos me lo estáis preguntando Pues con paciencia Mirando 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 Y mirando Y cuando es el tema de particulares Pues diciéndoles Ey Quiero comprarte esto Lo vendes muy caro Para lo que yo estoy comprando Si te interesa el día de mañana Vendelo más barato Avísame Te terminan avisando Y terminas comprando En fin En resumidas cuentas 4 juegos A 10 euros cada uno The Ratchet & Clank Trilogy The Sly Trilogy Tadeo Jones y Tadeo Jones Y el manuscrito perdido 4 títulos más Que van para la colección Y Si todo va bien Probablemente en abril Tengáis vídeo de la colección Y Si yo diría que si Porque voy a comprar algún título Espero poder conseguir Algún título de edición limitada Que va a salir ahora este mes Y el mes que viene Pero creo que voy a hacer el vídeo Ahora en abril Creo que me tienen que llegar Otros dos juegos Si no me equivoco El Everybody's Golf Y cuál era el otro ¿Cuál era el otro? Ah y el Invisimals La Alianza no La Resistencia Me tienen que llegar también Que los conseguí bastante baratos En concreto El Invisimals La Resistencia Lo conseguí por 8 Por 8 pavos Y el otro por 10 El Everybody's Golf Pero el tema está en que Bueno Que yo creo que me voy a esperar Esos dos Y una vez que tenga esos dos Pues yo creo que ya haré El vídeo de la colección Pero como tienen que venir este mes Yo creo que al final Desde este mes Tendremos vídeo de la colección Que ya tengo 50 y tantos juegos Si no me equivoco O sea que Estaros atentos Darle like favoritos Y os suscribís Si sois nuevos Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao chao